¡Vivete, vivete, 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 vivete! Si él no hubiera estado donde tenía que estar, nosotros no estaríamos acá esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos gustan. Pero felicitaciones a ustedes por esto. ¡Viviste a pensar de nacer en su lugar! ¡Viviste el alma! ¡Yo no me aprieta la vida! ¡Soy el hijo de las almas! ¡Voy a sacar de los ojos y subir hasta caer! ¡Volver a mi casa suerte! ¡No queda nada poder! ¡Las verdades de mi mundo hacen que empiece a desear! ¡Que si se da la mañana no me pueda despertar! ¡Yo no me aprieta la vida! 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 ¡Yo no me aprieto! No me toman ni un niño, que se muere el amor. Yo no he dejado el mar, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida, soy el hijo de la zamba. Yo no he dejado el mar, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida, soy el hijo de la zamba. Yo no nací sin el alma, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida, yo no nací sin el alma. Gracias. 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 Gracias.